Abrea, 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 abrea... Chiqui xa que estoy un mixto, chiqui xa que va... Chiqui xa que va... Chiqui xa que va... Eta beratu gauzen hermoviaka... ¡Ja ja 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 ja! Bueno, gracias, gracias, gracias... Gracias a mis... Aukera batzun inguruan, jekik olgu, Zora Zaldi, Elkadezketa, bai? Orduan, pelikula esaltibajareko dugu, eta nukomendatu godu, ino nahi bat ibadu... Esku alzatu... Esku alzatu, txandaskatu, eta ere komentarioa galdera... Eta nahi da gota, bale? Bueno, Asi eda altuna, esakite nola presentatu, es da batele besa. Zinigila esan da, igual nahi goda, baina Jaia diamekin daukan arreman aratik esakitua, antolatza jo goduan nortu estu, hornitza jo goduan, proveedorea, se da, suene pelicula, guzti dugu... Bueno... Esa guzti dugu maravilla. Para tomar conciencia, y de alguna forma evitar que todo esto fuese a más, y fuese a mucho más como ha ido, y desgraciadamente ahora, con todo lo que estamos viviendo, tanto con los refugios como con los inmigrantes, esto se queda absolutamente en nada. Hoy viste el festival de elastri ganando la concha de la pelicula. La pelicula y elastri en el festival de San Sebastián, como por felicitar a todo el equipo de Lorea, que ojalá los veamos en los Oscars, y tengamos una primera vez. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.